Hay nuevas universidades en todos lados. Y la Universidad Nacional de Quilmes creció exponencialmente en los últimos 12 años. Los docentes también son parte del crecimiento y de los pilares de esta universidad, cada vez más comprometida con su territorio y su realidad social. En los últimos años crecieron todas las categorías y dedicaciones, pero el dato más relevante es que casi se cuadruplicaron los instructores, lo que indica el ingreso de nuevos docentes. Los docentes de planta que participan del Sistema de Investigación Más Desarrollo se duplicaron en los últimos años y profundizaron su formación. Todas estas políticas nos invitan a seguir peleando por mantener y crear más universidades en diálogo con su territorio, de calidad, públicas y cada vez más inclusivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!